¡Ay, qué bonito día! ¡Qué bonito todo! ¡Todo se ve de manera increíble! ¿Y sabe por qué? Porque hoy día es día de... ¡Ay, no es cierto! ¡Ya no fue día de... ¡No, eso fue ayer! Y... ¡Ay, no, eso fue ayer! ¡Ay, no puede serme! ¡Hoy día no es día de nada, chicos! ¡No tenemos nada que hacer! ¡Sí es cierto! ¿Y ahora qué voy a hacer? Y Spartos debe estar ahí en su casa descansando porque es temprano y él duerme esta tarde siempre ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué pasa? Que se queda hasta la noche jugando y eso es malo Y así se quedó, pues ahí se está durmiendo ¿Y ahora qué yo voy a hacer? Porque no tengo clases, porque estamos de vacaciones Y si estamos de vacaciones, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué así se fue, hombre, araña, y otra vez? ¡Ay, Dios mío! Me escuché feo, hombre, araña Ya me di cuenta que yo también estoy botezando con... ¿Qué pasó, hombre, araña? ¡Ay, no te cambies la esquina, la ropa! Escuché... Escuché feo, hombre, araña, ¿cómo? Pues es que... Está un poquito graciosa tu traje, hombre, araña No sé por qué te has puesto esa Es que soy muy cabezón, como te digo Y entonces esta máscara se estira Ah, sí, se nota que cabezón Yo creo que más que nada es porque tienes unos ojos muy saltones Y tienes como que todo sobresalido así 3D No sé, una cosa rara A ver, déjame ver tu espalda Pero deja de darte la vuelta ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues... ¿Por qué? ¿Qué ha pasado, señorita? ¿Por qué tan... ¿Por qué bostezas? Eh, porque tengo sueño ¿Por qué más voy a testar? Ah, bueno, que hoy día no hacen alguna aventura o algo No, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué pasa? O sea, yo nomás estoy... Yo estoy preguntando, entamblando una conversación normal Yo no quiero tener una conversación contigo porque tienes los ojos así Tan raros tus ojos Pero, pero... Pero, ¿por qué me tratas así? Es mi... No, te estoy tratando de alguna manera No seas exagerado Ya, díjense de tanto drama Ya, díjense de tanto drama ¿Cómo que drama? ¿Cómo que drama? Sí, que lloran en el que ocho cuartos No sea mentiroso Es que te burles de mi traje De mis ojitos Ay, está lloviendo Está lloviendo otra vez Porque yo me trato Ah, no quiero mojarme No quiero mojarme Ay, ay, ay Era una nube... Ray McQueen pasó rápido Sí, las nubes normalmente, últimamente, están pasando muy rápido Pero bueno, como te decía Eh, ¿qué haces aquí? Ah, estoy vendiendo, pero... La verdad, o sea, estoy vendiendo aparte de hornos No sé la verdad, creo que eso no te interesa O sí Eh, ¿qué mal vendedor eres? Porque dices, estoy vendiendo hornos Pero eso no te interesa O sea, no me interesa, ¿no? Pero ¿qué clase de vendedor es eso? Que dice ya de por sí A alguien que le está vendiendo Que no le interesa, ¿sabes? Es que quería aplicar psicología inversa Pero creo que no Pero eso no es psicología inversa ¿De qué? Ay, Dios mío, ¿qué te está pasando? Mira, ¿sabes qué? No te quiero comprar esos hornos Pero... Pero... Tengo una idea Depende ¿Cuál idea? Pues mira, estoy muy aburrida El día de hoy Y... Espartor Es el otro niño Creo que con el que estuve contigo También lo viste Está a mi nido Entonces... Eh... Yo diría que si tienes alguna idea Para molestarlo Eh... Y desaburrirme La acepto Ni idea Pues ahí tengo mis telarañas Si quieres molestarlos Oh... Ya sé que... Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Escúchame A ver... Escúchame Es... Me... Si me alquilas tu traje super poderoso El hombre araña Y tus telarañas Y todo lo que conlleva Eh... Te doy 5 dólares Crafts ¿Qué te parece? Por un ratito al menos Para molestar a Espartor Está bien, pero... Debes... Debes prometerme algo ¿Qué te voy a... O bueno, te voy a decir algo A ver... ¿Qué me vas a decir? Que un... Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Ay, déjese tonterías 1, 2, 3, 4 y 5 Listo Ya tengo Voy a... Voy a agarrar su traje Pero traje bonito Porque ese traje está feo, ¿ok? Me vas a prestar un traje bonito Y... Y con tus telarañas, ¿ok? Y tus podores Sí, ahí está Ok, listo No sé No te preocupes La agarro Me lo pongo Y vamos a molestar a Espartor Listo, hombre araña Ya me puse... Uy, uy Saltar Uy, este traje Da muchos poderes Uy Mira, puedo saltar mucho más Y... Y... Y bueno Voy a agarrar aquí sus telarañas Y listo, ¿ok? Eh... Muchas gracias Se lo devuelvo luego el traje Y así ¿Qué? Listo, pero recuerda que hubo un gran poder Con yo una granja de responsabilidad Ya, déjese ese tontería Y cambie ese traje Que ese está mejor Yo no sé para qué no usa este Si ese está mejor Ay, sí es cierto Ahora, ¿cómo vamos a molestar a Espartor? ¿Qué cosas podemos hacerle Para molestar a Espartor? Y... Y... Que caiga en nuestra trampa De que crea que sí somos el hombre araña Ok Tiene que creernos Y vamos a intentar Que él crea que sí somos El hombre araña Entonces Vamos a... Ay... ¿Qué modo puede ser? Ay, me voy a subir Sí, 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 sí Voy a subir Aquí desde mi... Desde acá Desde escalera Y lo voy a asustar En su cuarto Y le voy a decir ¡Ah! Estás detenido Por delitos Que... Que no sé qué Mira, está dormido ahí Así que Chicos Preparados Porque esto nos tiene que salir Súper bien ¡Ya! ¡Ya! ¡Chucuta! ¡Atrapado! 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 ¿Qué está pasando aquí? Pero ¿Quién? ¿Spiderman? Soy El hombre araña El hombre araña Son familiares a vos, eh ¿Estás seguro que es? ¿Cómo que familiares son el hombre araña? ¡No te salgas! ¡Estás detenido! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué dices? Estás durmiendo Estás detenido por exceso de dormir ¿No sabías que eso es un delito para la sociedad? ¿No sabías que hay un reglamento en la ley municipal de la ciudad? En el código 54 En la parte 35.5 Donde dice Ciudadano de este pueblo No podrá dormir más de 8 horas Porque si duerme más de 8 horas Estará cometiendo el peor delito del mundo mundial Pero si solamente dormí 8 horas y un minuto Por eso Tiene que No Nada de nada Es un minuto Miren, miren, miren No Ey, 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 ey No me soborne Porque le prometo Porque las cosas se harán mucho peor Así que saque Una espada por favor Para dármela Porque mis telarañas son muy fuertes Y no puedo sacarla Sacarlo Y así Entonces No se me va a acusar No se me va a acusar del tráfico de arma ¿No? No, esa arma es para mí Dámela Rompe Pues eso, rompe A ver Yo la rompo Ahí está Ahí está Ahí está Rompó mi telaraña No se mueva No se mueva No se mueva, señor Porque le prometo Le prometo Que las cosas se van a hacer mucho peor Si usted quiere escaparse ¿Me entendió? Estamos en un tercer piso ¿Cómo me voy a escapar? Bueno, bájele 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 No, no Espere, espere, espere ¿Cómo que Superman? O sea, tienes a Spider-Man al frente de tu cara Y dices Superman ¿Qué te pasa a ti? No, dije ni que fuera Spider-Man Dijiste Superman Todo el mundo te escuchó decir Superman No, mentira ¿Quieres que te meta otro año más a la cárcel? ¡Cáigase ahí! Suerte que había un trampolín ¿Qué hubiera pasado si hubiera caído al suelo? Me hubiera roto las piernas ¿Acaso usted no? Obviamente no va a caer al suelo, señor Todo es fríamente calculado Pues a ver Pero ¿Qué? Pero la verdad La verdad yo no creo que seas Spider-Man ¿Cómo que no? No, no ves que tengo telarañas Y salto súper alto Mira Mira, mira Salto y ¿Ves? Me quedé aquí atorada en mi En mi telara Ok, ahora se le acaba Pero ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, aparte de que he dormido por un minuto ¿Por qué me quiere llevar? No es necesario A ver Porque ha incumplido con el delito de la ley Va a tener que pagarlo Porque si no va a tener que pagar ¿Cuánto? ¿Cuánto? Una multa de Un millón trescientos mil cuatrocientos cuarenta y cinco mil dólares Te dio Y no creo que usted tenga esa cantidad de dinero No pasa nada No tienes esa cantidad de dinero Entiéndelo No, más bien Solamente eso tenía Por eso le estoy diciendo No tiene esta cantidad de dinero, señor ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar? Le explico Saques esa ropa Lo voy a detener ahí por exceso de tontería Escúcheme Escúcheme Lo voy a meter a la cárcel Y usted va a tener que quedarse en esa cárcel Por un año entero En ese año Usted Va a tener que trabajar dentro de la cárcel Como Como leñador Va a tener que partir madera Veinticuatro siete Y solamente va a poder dormir tres horas Porque como incumplió la ley Pero solamente Del código De civil De las ocho horas de dormir Y durmió ocho horas punto un minuto Va a tener Que no se salga de ahí Que la cosa va a ser difícil para usted Y le digo Pero solamente fue un minuto Va a tener que trabajar de eso Así que prepárese Porque va a necesitar muchas hachas Porque va a tener que partir Muchos troncos Para este frío Que se viene Estos próximos meses ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Sí, pero ¡Ey! Mira, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de qué? ¿Qué es eso de qué? ¿Y qué pasaría si me escapara? Si usted se escapa Es muy simple Usted estaría cometiendo Otro delito Y ese delito Lo dejaría en vacarrota Porque le quitaríamos su casa Le alejaría totalmente De sus papás Hasta de su papá verdadero Y le alejaría de todos Y ya no podría Ni siquiera ver a Mora Nunca más en su vida Y así ¿Cómo que mi papá es verdadero? Pues sí, ¿no? El que vino hace poco ¿Y cómo sabe usted? Ay Eh, porque yo soy Spiderman Y yo veo todo Yo soy Spiderman Y yo veo todo No sé quién es Mora No, 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 no ¡Ah! Spiderman nos detectaron ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Ah! ¡Aléjate de mí! Nadie nos descubrió Chicos, no se olviden de dejar su like Y suscríbanse Porque nos acaban de descubrir ¡Corre, Mora! ¡Corre!